¡Tocamos! ¡Vamos los vecinos de la calle Gandú! ¡Olé! ¡Acielo Madrid a los Maynales! ¡Este! ¡Acielo Madrid! ¡Acielo Madrid! ¡Acielo Madrid! ¿La derecha de atrás? ¡La derecha de atrás! ¡Enen promedio! ¡E escrview de adelante ahora! ¡ расbvan, hermano! ¡Es que miráramos en promedio! ¡Hermano! Bueno, bueno, bueno... Aquí adelante, hermano Marraoi, eh, mi alma. No puede hacer nada, vamos a vivir en la calle. Y yo no te lo he hecho, corazón, aquí no costaré lo bueno, hijo, atentos a ustedes los mandos siempre, eh, a la derecha adelante, bueno, bueno. Sí, muy bien, gracias a Dios. Muy bien, hijo, muy bien. ¿Estás duro? ¿Estás duro? Bueno, que alma, bueno. ¿Estás duro? La derecha adelante. Sí, sí, vamos. Bueno. Así, hijo, así ustedes, mi alma. No se ha pensado más elegante ya. Eso, metiendo usted de la derecha adelante. Bueno, un poquito para la derecha, un poquito la derecha adelante. Sí, la derecha adelante, bueno. ¿Estás duro? Bueno, mierda, bueno. ¿Estás duro? ¿Estás duro? ¿Estás duro? ¿Estás duro? Así, así ustedes. Arribita el costero derecho al lomo, eh. Arturo, un poquito. Bueno, bueno, Arturo. Sus tirones que va cayendo. Sí, Mariel. ¡A pegárselo! 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 ¡A pegár Arribita al lomo, compadre, hijo. Eso es. Interesante. Con tranquilitud. Bueno, sobre el terreno, la derecha delante, la izquierda atrás. Interesante. Interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!